El ministro coordinador de Gabinete Provincial, Federico Mazzoni, estuvo hoy en Comodoro Rivadavia presidiendo actividades que tenían que ver con ascensos en la policía de la provincia del Chubut. Luego del acto y en contacto con la prensa, fue consultado precisamente por la decisión de aplicar los descuentos a los empleados estatales, principalmente docentes, que siguen de paro a pesar de estar cobrando sus haberes. Dijo que la carga ya ha comenzado. Los delegados gremiales, usted sabe que un delegado es un representante en determinada área del Estado, el delegado gremial gozaba de beneficios que en realidad no están establecidos en ninguna norma. Y el beneficio era que no tenían ni que cumplir horario ni ir al lugar de trabajo. Lo que se resuelve con esta circular es que todo vuelva a la normalidad. Usted será delegado gremial, representante de los trabajadores, es el líder de los trabajadores en esa área, pero tiene que estar realizando el trabajo como corresponde. Fíjese que yo no lo hablo, eso es un hecho consumado. ¿Están descontando los días? Ya está, se están cargando todos los descuentos que se están haciendo. En realidad ayer yo estuve en el Ministerio de Educación, venían cargándolos bien, el día de hoy entiendo que van a estar absolutamente todos cargados. Lo mismo está ocurriendo en el Ministerio de Salud, en cada uno de los ministerios está ocurriendo exactamente lo mismo, con un control estricto que estamos haciendo desde Coordinación de Gabinete. Una, tomar una escuela es un delito, tomar cualquier establecimiento público es un delito y nosotros estamos haciendo las denuncias correspondientes. Cuando realizan este delito, o el delito de corte de rutas, o cualquier otro tipo de ilícito, nosotros lo que estamos haciendo es identificando a las personas. Si esas personas son empleados del Estado, automáticamente se les inicia un sumario, porque son faltas graves las que están cometiendo. Ahora, nos encontramos con un exceso ahora, porque tenemos una juventud que, avalada, fomentada por mayores, están tomando escuelas. Adolescentes que toman escuelas. Adolescentes a los cuales estos sindicalistas, pseudo sindicalistas a los que yo me refería en el discurso, los han llevado a creerse que son revolucionarios. Pero lo primero que le tienen que enseñar es que el Che Guevara, que era un revolucionario, antes que nada se recibió de médico. Después se dedicó a ser revolucionario. Entonces, que se dediquen a estudiar, que vuelva a la normalidad. Necesitamos una provincia que vuelva a la normalidad. ¿Pero qué va a pasar teniendo en cuenta que se acerca la fecha eleccionaria? El juzgado federal, en realidad, ya ha dado una advertencia. Lógicamente que eso lo va a tener que manejar dentro de todo lo que es la fecha federal. Sin perjuicio de eso, nosotros confiamos que a través del diálogo van a acceder a hacer entrega de lo que es este inmueble indebidamente tomado. ¿Se dieron desalojo ustedes? Nosotros hacemos la denuncia. Lógicamente que estamos pidiendo que todo vuelva a la normalidad. La normalidad es, no puede haber menores, menores, sin ningún tipo de responsable, ocupando un espacio. Fíjense, no se vayan tan lejos. Fíjense lo que ocurrió en Puerto Madryn. Tenemos dos denuncias de abuso sexual en Puerto Madryn, en escuelas tomadas. ¿Qué responsabilidad tienen los padres allí? Toda, total. Gracias. 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 Gracias.